Me faltaba una pista, pero bueno Encuentra testigos en el calabazo Y este no puede influenciar ni nada, ¿eh? No Me voy a dejar una pista aquí Bueno Calabozos, ¿y dónde están los calabozos, tío? ¿Dónde está el cuarto baño? ¿Dónde están los calabozos? Esto ya va a nivel 2 ¿En el cuarto? ¿Qué cuarto? ¿Por qué no hay ningún demonio por aquí? A ver, pero no se puede cruzar Ah, mira, ahí me dejó algo Todavía no hay ningún sospechoso No se descarta la posibilidad de un accidente Pero el símbolo de una campana dibujada con un rotulador Indica que se trata de un acto criminal No se han encontrado huellas en el rotulador Y aquí hay varias cosas Bueno, voy a coger esto de aquí Vale, me queda una Me queda una Que será la que no encuentre Y aquí otra cosa más Claire Ingrid Nelson Mujer de 20 años estudiante Vale, pues Por aquí Que es por donde no he cogido Aquí no hay nada Y aquí Ah, aquí está Una de estas llaves Es un delito Pero eso ya lo sabes, ¿no? No Vale, allá tú Ponte cómoda Estarás Aquí mucho tiempo Joder Vale Mira Puedo ayudarte ¿Está aquí el cuaderno sobre el caso del campanero? Sí Y seguro que me sirve para encontrar a mi madre Pero como ya te dije Estás muerto ¿Cómo me ayudarás? Conozco muy bien este lugar ¿Con quién trabajaba? ¿Con quién? Pero yo no No lo sé Se refería a él como ese bastardo Es Baxter Seguro Su despacho está en el segundo piso Sígueme, te llevaré hasta allí ¿A dónde? Nos observan No por mucho Eh, vale Cámara toma por culo Está claro Vale Pues voy a seguir la coleguita Habrá que hacer algo por aquí, ¿no? Me van a encantar todas las cosas estas ¿No? ¿No? ¿Qué más puedo hacer por aquí? La máquina esta que está por aquí, ¿no? ¿No? ¿También? O sea, estoy haciendo cosas y nadie hace nada ¿Qué? Vamos a hablar con esta Ven, haré que llegues hasta esa puerta sin que los policías se percaten Pan comido Ya te pillaron una vez, listilla Agáchate para que no te vean Espero que sea una noche tranquila No sé No sé Vamos aquí a... Vale, me ha encantado eso de ahí Me ha encantado hablar de esto de aquí A ver si se pira el tío esto de aquí Me ha encantado estar aquí ahora Venga, vamos Bueno, parece que... Vamos, vamos Ahí había un tío O me lo aparece a mí Así se hace Ya casi estamos No quiero animadoras Oye, que gracias a mí estamos aquí Sí, por eso pareces un cómodo Eh... Oye No puedo pasar por ahí Tendrás que ayudarme ¿No puedes volar sobre ellas o algo? Soy un fantasma No una avioneta Mira, me necesitas para que te diga cuál es su despacho Pero no me lees la mente Ni... Ni hagas nada Chungo Con esto estamos en paz Vale Pues ahí la poseemos, la colega Para esa papote eso Yo me encargo Vale Pues ya hemos llegado al segundo piso Vamos a liarla un poco por aquí Para que esta gente se pire Pero que demonios El otro no se pira El otro no se pira Se ha pirado uno, eh Vale A ver si con este... Vale, ahora sí Venga, tira para dentro Ahora que habrá con ella otra vez Por los pelos ¿Dónde están todos? Los detectives suelen trabajar de día ¿Dónde está el despacho de Baxter? En ese pasillo A la derecha Vale Vamos a ir con la coleguita ¿Quieres que te pillen? Ni que hubiera pasado un tornado por aquí La mesa ya estaba así De desordenada Sí, ya ¿Dónde puede estar ese cuaderno? Este... Cuartucho No es tan grande Yo qué sé De dónde proviene ese ruido A ver Mi foto policial Creí que se había deshecho de esto Así que alguien ocultaba Tus antecedentes penales Ahora tengo pruebas Nunca usó esos documentos para chantajearme No te agobies, ¿eh? No hay prisa Seguro que se encuentra solo Que sí Tranquilízate un momento Los policías No esconden sus cosas Así como así Déjame pensar A ver Tengo que encontrar el cuaderno ¿Viene? Rex evitó que Baxter me chantajeara Y usara mis antecedentes penales contra mí ¿Mensaje nuevo? ¿Eh? ¿Mensaje nuevo? ¿Mensaje nuevo? Alguien ha dejado un mensaje En el contestador de Baxter ¿Puedes escuchar el mensaje del contestador? Vale Vale Baxter, ya te dije que estás fuera del caso Quiero todos los documentos Y el cuaderno del evidente En mi despacho Ahora Rex le preguntaba por ese cuaderno Eso es que todavía Debe de estar aquí En alguna parte Bien Vale Es probable que Baxter Escondiera el cuaderno En algún lugar de su despacho Porque yo lo estaba buscando A ver Aquí que hay Fanfarrón Con que a esto Se quedaba hasta en su tiempo libre Aquí hay más cosas A ver Billete para Baxter ¿Por qué quería Baxter salir de la ciudad? Aquí No hice los detalles Aquí se llama que está la pared No Dibujada Vamos a analizar los detalles Escribir Tampoco Está movido Vamos a ver Coincidido con el estante Esto será Que eso pasa por hacerlo Sin mirar Marca ¿No? Estampada El estante El estante para armas Tiene una bisagra Y se abre Dando un acceso A un compartimento secreto Vale Esto de aquí Un librito Los remiles de la lástima de Salem Baxter ha estado leyendo Sobre la historia de Salem No es un tema Que solera Interesarle Voy a ver Que por aquí Aquí Mención de ascenso No le cabía el orgullo En el pecho Cuando lo ascendieron Desde Steve A ver Por aquí Ya lo he visto todo Pues vamos a ver Lo de Esto de aquí El estante está fijado Con un pestillo Y pestillo Un tanto raro No me parece muy normal Para que se abra Se lo diré A la chica Vale Eh Oye Creo que lo encontré A ver Hay un botón En el lateral Del estante Si Es este Ah Ya está Dime que entiendes Lo que significan Estos símbolos Si Bueno Algunos Que raro Lo último Que escribió Es Lo sabe Dios mío El asesino Iba a por ella Eso no lo sabes Es mejor Que nos vayamos Mierda Espera ¿Qué es eso? Vamos a que ha visto ahora El museo Que raro ¿Por qué tendría esto? No sé Ya Ya lo descubriremos Debe estar por aquí Buscaré aquí Mira en los despachos Tenemos que irnos Que no te vean Vamos Vamos a ver Ahora hay que pirarnos De aquí Es un folleto Sobre una gran De museo De la historia De Salem Que hacía esto En el cuaderno De su madre Bueno Yo voy a seguir A la coleguilla Esta Me encanta algo Por aquí No para que este Venga por aquí Venga Mueve este chaval Al final me he dejado Ahí una cosilla Como siempre Uy Que te van a pillar ¿Y ahora qué? ¿Por qué no se mueve? ¿Por esto o qué? Hay polis por todos lados Vamos a ver Vamos a hablar con ella Vamos a pasarla ¿no? Bueno Está aquí dentro ¿Dónde estamos? En el centro de operaciones Contiene todo lo que sabemos Yo tengo lo que buscaba Así que Hasta otra Si intentas seguir tú sola Date por muerta ¿Y si lo dejamos en...? ¿Te debo una? Mierda Se pierde la tía Bueno Pues Tengo que irme de aquí Al final Como siempre Pues me quedo Una escopeta de esa Que ya sabe Donde está metida Vale Esta es la salida Voy a mirar por aquí A ver si estuviera por aquí Por un casual de la vida Lo siento señor Es una dura pérdida Para todos ¿Qué acabo de decir sobre mentir? Tanto que desaparecen ahí Pues nada Parece que... Que una que se va a quedar Ay, vamos a ir para afuera Ya está ¿Qué acabo de decir sobre mentir? 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 Gracias.